Vamos a dibujar Ahora voy a hacer Si Si creen ustedes, después de haber hecho aquí En su versión Estilo Azteca Ahora voy a hacer Hikage Miyaguchi Si, esa es ¿Saben quién es verdad mis amigos? Bueno, Hikage Miyaguchi Es la madre del rengue La madre de la profesora No, no, no No, no, no No, no al tiempo No parecen, no stop Osea, eso significa No, no al tiempo No te detengas, no pares Es la última temporada y quizás El final de todo Esperemos de que no sea así Esperemos de que venga como otro tipo de De nombrecito Para que continúe toda esta historia maravillosa Genial Pero bueno, vamos a hacer entonces El dibujo de Hikage Ese no lo ha hecho y es el anime que jamás Jamás tocaré para hacer Ningún tipo de De dibujo Alternativo, va Muy bien, ahí voy Hikage En ₱ En ₱ En ₱ En ₱ En ₱ En ₱ Gracias por ver el video. ¡Muy bien amigos! Terminamos a un gran personaje, Hikage, Migaochi. Exactamente, la hermana de Hange, de Nono Miyori. Mis amigos, ahí está un personaje. Lo estoy haciendo desde el lado pequeño. Cuando estaba muy niña. Recuerden que pasaron el capítulo 2. Exactamente. Estoy siendo muy, pero muy pequeña. Después voy a hacer el otro, un 10 más grande. Lleva la prepa a la universidad. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! Y está este gran personaje. Este gran personaje de Nono Miyori. Hikage, Migaochi. ¡Champaa! Hace muchos likes y continúa siguiendo. Continúa siguiéndome y siguiéndome en todas mis redes sociales. Ya no tengo muchas redes sociales. Porque la verdad no tienen ni siquiera casa. Pero el robo de identidad, amigos. Ahí se ven. Hasta el nuevo desdibujo. Que viene en unas semanas. Así que se me vuelve mejor a la familia. No puedo hacer. Yo tengo mucho trabajo de otras cosas. Así que nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gran! ¡Hasta la vista!